Bueno, el sábado, este fin de semana, sábado 7 y 8, y domingo 8, estuvimos en Los Gigantes, en los refugios de La Felipa, en la que estuvimos plantando 1.700 tabaquillos, 50 scouts, entre dirigentes de tropa y caminantes, y rover, estuvimos plantando. ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan a esto? Es para poder ampliar y forestar los gigantes, que bueno, los árboles ya se están degradando. ¿Es la primera vez que hacen esta actividad? Estuvimos plantando en el grupo, tropa, estuvo plantando plantas en el grupo, y ahora es la primera vez que vamos a Los Gigantes a plantar. ¿Cómo lo viviste vos esa experiencia? Fue muy buena, creo que cada persona tendría que ir y apoyar ese proyecto que se está haciendo en Los Gigantes por julio, que él está fomentando y viendo y tratando de juntar personas para poder plantar. Recordemos cuál es el objetivo que tiene el grupo scout Batolomé Mitre. Y bueno, la importancia es poder mantener y dejar en buenas condiciones de lo que estuvimos haciendo. Bueno, los chicos, ¿cuántos integran actualmente el grupo scout? El grupo scout General Batolomé Mitre estamos integrando alrededor de 120 y 130 personas, entre beneficiarios y dirigentes. ¿De qué edades? Entre 8 hasta 40 años. ¿Hay posibilidades que se repita esta jornada del fin de semana pasado? Hay posibilidades que se repita. Los beneficiarios quieren que se repita.